Pablo Milanés celebra su cumpleaños número 74 con la publicación de una edición de lujo que reúne los 50 álbumes de su discografía, una colección a la que el reconocido músico espera agregar más títulos porque llegar a medio centenar de discos no quiere decir que pare aquí. Milanes dijo que está muy emocionado con esta publicación que reúne toda su obra desde 1974 hasta 2015 en 53 CDs de audio y 5 DVDs con más de 600 canciones y 7 horas de video en vivo. Con esto, el cubano afirmó que este trabajo es una meta alcanzada pero que seguirá con muchos más proyectos. Cuando uno viene a ver, dice, bueno, he hecho 10, he hecho 20, he hecho 30, 40 y llegan a 50 discos. Claro que tengo 74 años de trabajo incansablemente, pero eso no importa, que tengo 4 discos en preparación que posiblemente salgan al año que viene. Esta recopilación, la primera que aúna los trabajos de estudio del autor de Yolanda, se publica bajo el sello cubano Biz Music, como una seria investigación que rescata cubiertas originales, notas discográficas, imágenes y datos de grabación, un valor extra que atraerá tanto a especialistas como a los entusiastas del trovador. Por el momento, la venta física solo será posible en Cueva, pero directivos de Artex confirmaron a EFE que pronto se podrá ordenar por Internet desde el país caribeño.